Música Si tienes poco material, opción con dos botellas, ¿vale? Para el trabajo, ya sabes, de bíceps, de tríceps, como si fuera una barra, trabajando con ella, ¿ok? La otra opción que os he dado estos días, ya sabéis, es las garrafas que llevan agarre, las botellas de detergente, que llevan un asa, son súper cómodas. También lo podemos trabajar, trabajo de tríceps, ¿vale? Pestorar cuando nos tumbemos y para las sentadillas o la mochila, ponernos una mochila atrás o coger el peso por delante. Y trabajo de sentadilla, que también lo vamos a combinar hoy con el trabajo de lunch. Estoy muy cansado, ¿eh? Aviso. Venga. Esto es una anécdota. Si usáis dos botellas y bebéis de una, irá pesando, según vaya avanzando la clase, cada vez pesará menos una. Ir compensando. Yo, ¿por qué no la voy a usar? Pues venga, le vamos a dar al lío. Espero que no me corten el vídeo, ya lo sabéis, si me cortan el vídeo, si veis que se ha parado, no es que a vosotros no sé que os sale exactamente, pero... Si os ponéis vídeo en pausa o parado o algo de eso, volvéis a entrar, ¿vale? Es porque me han echado. Vamos a por ello. Os quito los comentarios para que no os moleste. Y suerte. Sí, 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 sí. Hola, 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 hola. Ok, pues vamos a calentar un poco. Un calentamiento. Un calentamiento un poco más rápido de lo normal. Cógete los discos, las botellas, el material que tengas. Coloca tus talones debajo de las caderas. Apreta fuerte tu andome. Y ahora rota tus hombros. Arriba, atrás, abajo. Flexiona un poco las rodillas. Esta es tu posición inicial. Ahora, peso muerto. Dos, dos. Uno, dos. Y sube lento. Te inclinas. Uno, dos, sube. Desde tu cadera, inclínate delante. Y coloca al subir. Una más. Un poco más rápido. Baja en uno, para abajo. Stop. Sube lento. Repite. Stop. Lento. El material que lleves hasta la línea de tus rodillas. Una más. Vamos a hacer un remo. Al tiempo. Bajo. Remo. Vuelvo y coloco. A las rodillas. Tira de los codos. Y arriba. Llevando bien pegados los codos al cuerpo. Y bien arriba. Son tres. Para. Tres. Dos. Uno. Y sube. Bajo. Sientate en tus piernas. Aprieta tu abdomen. Equipo. Peso muerto. Dos, dos. Uno. Dos. Sube. Cadera hacia atrás. Empuja. Y coloca al subir. Una más. Mira. Vamos a cambiar de dirección. Remo vertical. Sube. Dos, dos. Uno. Dos. Baja. Mira mis codos. Abre. Y siempre los codos por encima del agarre. Una vez más. Cambia el ritmo. Sube rápido. Y baja lento. Sube. Y baja lento. El material que lleves. Llévalo pegadito al cuerpo. Que no se separe. Justo a la línea del pecho. Una más. Hacemos una cargada lenta. Sube despacio. Sube. Rota. Empuja. Vuelve. Y baja. Mira. Flexiona las rodillas. Empuja la cadera atrás. Lo mismo. Tiempo. Uno. Dos. Tres. Y bajo. Uno. Dos. Tres. Bajo. Dos más. Última. Ok. Abajo. Separa un poquito los pies. Escuadra. Uno. Dos. Sube. Rodillas. Hacia la punta de los pies. Y cadera atrás. Eso es. Pecho alto. Hombros atrás y abajo. Tiempo. Ocho. Siete. Seis. Venga. Empujando. Balones contra el suelo. Activando piernas. Da un paso. Piedra derecha adelante. Lances. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Cuatro más. Talón de atrás arriba. Rodillas bien separadas. Última. Cambio de pierna. Tiempo. Ocho. Siete. Cuatro más. Equipo. Última. Ok. Stop. Suelta un poquito. Relaja. Muy bien. Entramos en la primera parte de trabajo. Trabajo de pierna. Vamos a trabajar dos movimientos. Trabajo de squat. Trabajo de lunge. Si quieres ponerle peso, es donde más peso vas a poder trabajar. Puedes coger discos, el material, mantenerlo delante. Y cuando vayamos al lunge, nos llevamos el disco material al lado. Simplemente la misma pierna que lleves atrás. Venga. Cógete lo que tengas. Separa un poquito pies. Empezamos en una distancia media. Talones debajo de caderas. Discos al pecho. Codo cerrado. Apretamos abdomen. Y tenemos por delante el trabajo de pierna. Vamos lento. Dos, dos. Uno, dos. Sube lento. Bajo. Subo. Rodillas. Desplaza. Hacia la punta de tus pies. Empujando con la cadera abajo. Baja en tres. Sube en uno. Tres, dos, uno. Sube. Tres, dos, uno. Sube. 90 grados al bajar. En tu cadera y en tus rodillas. Baja en uno. Para abajo. Stop. Sube lento. Haz una pequeña pausa abajo. Antes de subir. Una vez más. Le damos un poco de ritmo. Seguidas. Tiempo. Ocho. Siete. Seis. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y a la mitad. Ocho rebotes. Ocho. Cortitos. Siete. No subas. Seis. Solo mitad abajo. Solo mitad abajo. Cuatro. Tres. Dos. Ok. Pierna derecha atrás. Dos, dos. Uno. Dos. Sube. Llévate el peso a la pierna derecha. Al lado derecho. O la opción sin peso. Separa bien tus pies. Tres. Y ahora. Tiempo. Ocho. Siete. Seis. Fíjate. El talón de atrás arriba. La rodilla de atrás hacia el suelo. Añadimos. Ocho pequeños brevotes abajo. Ocho. No subas. Siete. No subas. Seis. Cortito. Aprieta el abdomen. Añadimos. ¿Lo notas? La tensión en la pierna. Una más. Cambia de pierna. Dos, dos. Uno. Dos. Sube. Uno. Dos. Sube. Lento. Lento. Bien separados los pies. Seguidas. Tiempo. Uno y uno. La rodilla de delante hacia afuera. Que no se vaya hacia adentro. Que no se cierre. Impulsa hacia afuera. Activa glúteo. Ocho rebotes. Abajo. Ocho. Siete. Echa tensión. Seis. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Discos delante y arriba. Combina. Squat. Tiempo. Ocho. Siete. Mueva las piernas. Cuatro más. Rebotes abajo. Ocho. Rápido. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sube y repite. Ocho abajo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Nos vamos a la derecha atrás. Tiempo. Ocho. Siete. Yo ya empiezo a anotar, eh. Y yo ya empiezo a anotar las piernas. Cuatro. Tres. Dos. Ocho rebotes abajo. Rápido. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Tres. Dos. Sube y repite. Ocho más. Ocho. Siete. Equipo nos queda. Cambiar de pierna. Cambia rápido. Tiempo. Ocho. Ocho. Siete. Cuatro más. Cuatro. Tres. Me acompañas. Rebotes. Ocho abajo. Ocho. Siete. Oh. Oh. Sube. Y ocho últimos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Tres. Dos. Suelta. Relaja. Sacude un poco tus piernas. Wow. ¿Qué tal? Las piernas bien. Han entrado ya. Han entrado en la clase. Vamos a trabajar un poco la parte superior. Trabajo de pectora. Lo haremos tumbados. Aperturas. Haremos flexiones. Y trabajaremos espalda. Trabajo de remos. Ok. Vamos a empezar tumbados. Cogete las botellas. Los dos discos. Tenemos. Transición rápida. Del trabajo de aperturas. Dejaremos el material. Nos daremos rápido la vuelta. Para hacer el trabajo rápido de fondo. De flexión. Nos tumbamos. Oh. Preparados. Sí, sí. Uno. Uno. Sí, sí. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Oh. Uy. Me está pegando. Sí, sí. Hola, hola. Sí, sí. No me oí, si no. Uno, dos. Espera. Hola, hola, hola Aquí, no lo puedo tocar mucho Venga, nos tupamos Coge los discos, la botella Ya sabes, codos un poquito presionados Pecho alto Apreta, tome Y dice, despacito Abre, dos, dos Uno, dos y cierra Abre lento Uno, dos, cierra Codos ligeramente presionados Y al subir, que no se junten Llévalos justo encima de tus hombros Cuatro más Abre, abre, cierra, cierra Abre, abre, cierra, cierra Dos más Uno más Vamos a cambiar el ritmo Más lento, tres, uno Tres, dos, uno Rápido arriba Tres, dos, uno Rápido, revisa que los hombros Estén siempre apoyados en el suelo Que no se levante Rebotes a la mitad Cuatro, cortitos Tres, cortitos Dos Y sube Otra vez Solo mitad Y abajo Mitad Y abajo Sube Te quedan dos más Cuatro Tres Dos Subo Y la última Cuatro Y ahora va a ser rápido Dejamos el material Nos damos la vuelta Posición de fondos Tiempo Bajo Subo Abre un poco bien los codos Abre las manos Opción rodillas O acercar un poco las rodillas Para quitar la intensidad Venga Ocho más Tiempo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Lo tenemos Va a ser rápido el siguiente también De pie Coge el material Posición inicial Separa un poquito los pies Rotan los hombros Remo Tiempo Bajo Remo Y subo Bajo Remo Subo Los codos Pegados Y bien atrás Bien arriba Inclina el pecho Hacia el suelo Y siéntate en tus piernas En la siguiente Triple Stop Tres Dos Uno Y arriba Para Tres Dos Uno Y arriba Dos veces más igual Equipo Última Tres Dos Nos vamos otra vez al suelo Tumbados boca arriba Aperturas Dos tumbados Prepara los discos El material Y cuando estés conmigo Abre dos Dos Uno Dos Y cierra Uno Dos Y cierra Sigue igual Abre grande Llevando lejos Esos discos Abriendo bien el pecho Al bajar Una más Cuatro rebotes Cuatro Tres Dos Y arriba Repite Cuatro Cuatro Tres Cortito Sube Y te quedan dos veces más Subo Y la última Y nos vamos a ir a los fondos otra vez Equipo Déjalo Date la vuelta Rápido Fondos Tiempo Bajo Subo Ya sabes Abre los codos Eleva el pecho Y aprieta el abdomen Venga Últimos ocho A por ellos Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Arriba Coge el material Repetimos los remos Posición inicial Rema Cierro Unir uno Bajo Remo Subo Bajo Remo Subo Poco más Bien atrás Bien atrás Los codos Imagina que los quieres juntar por detrás del cuerpo Juntando escápulas Cerrando por detrás Notarás la diferencia Son tres ahora Para Tres Dos Uno Y arriba Otra vez Tres Dos Uno Dos más Dame uno más Dame uno más Tres Dos Uno Ok Descansa Suelta un poquito Relaja Rota hombro Bebe si lo necesita Y seguimos Momento de trabajo de brazos Vices 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 Trices Tertoides Hombro Vamos a usar Igual material Trabajo para vices Luego lo podrás juntar Y trabajar con los dos O con uno de los dos Para extensiones por encima de la cabeza Y luego elevación lateral Y luego elevación lateral Elevación frontal para el hombro Venga vamos a por ello Coge el material Rotamos hombros Vices Vices Derecha Izquierda Un y uno Derecha Izquierda Codos debajo de los hombros El pecho siempre alto Sube igual Derecha Izquierda Vamos Al subir Rota hacia afuera Apretando bien los bíceps Última Cuatro Tres Dos Los dos a la vez Rebotes a la mitad Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Baja y repite Ocho Siete Cortito Seis Cinco Cuatro Tres Dos Baja y repite Dos más Ocho Siete ¿Lo notas? Cuatro Tres Dos Uno Baja Y las últimas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ok Mira Puedes juntarlos Para coger un pez mayor O quedarte solo con uno de los dos Arriba Da un pequeño paso atrás Para estar más estable Cierra tus codos Apuntando los codos hacia mi Y desde aquí Ven todos dos Uno Dos Sube Uno Dos Sube Estira bien los codos Llevando bien abajo los discos Seguidas Tiempo Ocho Siete Seis Estable en el suelo Presiona tus rodillas Cuatro Tres Vamos a darle forma a esos tristes A la mitad Cuatro rebotes Fíjate Cuatro Tres Dos Uno Sube y baja Cuatro Tres Dos Uno Dos más Cuatro Último Vuelve a cogerlo Un y uno Un y uno Que nos vamos a por los hombros Desde los lados Primero coloca tus hombros atrás Elevación lateral Elevación lateral Dos Uno Dos Baja Discos Codos A la misma altura Es decir Que no pase esto Que no se queden tus codos por debajo A la misma altura que el disco y que tu mano Es justo hasta la línea de los hombros Siguiente Elevación frontal Dos Dos Igual Vamos Hacia adelante Uno Dos Bajo Uno Dos Bajo Una más Y vamos a combinar Una elevación lateral al tiempo Y una elevación frontal Uno Y delante Dos Uno y uno Uno Dos Uno Dos Eso es Venga Ocho más igual Ocho Siete Seis Nos queda Una rota más de todo Una más de bíceps Una más de tríceps Una más de hombro Volvemos a los bíceps Tiempo Derecha e izquierda Uno Dos Aprieta Estira Aprieta Estira ¿Qué tal vais? Venga Ocho más Ocho Siete Seis Empiezas a notar ya El calor Dos más Rebotes A la mitad Son ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tiene que ser rápido Baje y repite Es bajar Es estirar tus codos Y volver otra vez A los noventa grados Baja Y sube Ocho Baja Y la última Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Lo juntamos Vamos a con los tríceps Arriba Cierra codos Pequeño paso Bajo el dos Subo el dos Despacito Estira Estira Y aprieta Trifes al subir Si notas que se abren tus codos Primero prueba cerrarlos Y si te cuesta Baja un poco el peso Una más Posición inicial Seguidas Tiempo Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Equipo Rebote Solo cuatro La mitad Cuatro Tres Dos Arriba Y abajo Cuatro Tres Esto es lo mejor Dos más Cuatro Tres Dos Huyo Fuera Hombro Última vez Separa A los lados Hombros atrás Elevación lateral Lento Dos Dos Lejos Discos Lejos Pega dos más Última Y lo siguiente Frontal Al mismo ritmo Dos Dos Uno Dos Y baja Tienes que mantener activo el abdomen Para cuando llevas el peso por delante Que el cuerpo El tronco Se mantenga fuerte Venga cuatro más Y le damos un poco de velocidad Dos más Es una elevación lateral Una frontal Tiempo Uno Dos Uno Dos Venga rápido Equipo Si te digo que te quedan ocho Cada tres Apretar un poco más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y la última Oh yeah Muy bien Ahora sí Guardia derecha Tiene la derecha delante Guardia del boxeo Calentamiento Jack Cross Lento Uno Dos Derecha Izquierda El golpe A la nariz A la altura de la cara Siguiente Jack Jack Cross Uno Uno Dos Uno Uno Dos Apretamos los puños Apretamos el abdomen Y rotamos el tronco Equipo Mira Seguido Tu digno Rota bien tus hombros Presiona tus rodillas Acepta tu abdomen Y lanza lejos el golpe Cuatro Tres Dos Uno Jack Jack Cross Cuatro Jack Jack Cross Cuatro Uno Uno Dos En el dos Eleva el talón de atrás Y mete la cadera hacia adelante Aún solo estamos calentando Así que golpe sin potencia Siguiente Derecha Doble Apple Uno Dos Izquierda Apple Apple Golpe Vertical Hacia la barbilla del oponente De abajo Arriba Siguiente Cuatro Afecada Dos hook Uno Dos Cuatro Uno Dos El hook Golpe circular Golpe a la matibula Manteniendo el codo bien arriba Elevando el talón Más Siguiente Igual Uno Más Y ahora Vuelve hacia adelante Y con el de atrás Un cross Y con el de adelante Un hook Cross Hook Una vez más Stop Combo Cuatro Jack Uno Uno Dos Uno Uno Dos Busca El segundo Más lejos Metiendo la cadera Y empujando desde atrás Una más Wow Un cambio de guardia Izquierda Lento Jack Cross Mira mis pies Rota Mira mis hombros Rota Atome Uno Uno Dos Uno Uno Dos Repítelo Si puedes Tú un del de más abajo Uno Y uno Jack Cross Lido Relisa Que el golpe no caiga A la nariz Cuatro Tres Dos Uno Jack Jack Cross Vamos Empezando cada vez más potencia Más fuerza Tres 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 Últimos Ok Izquierda Doble A tocar Arriba Uno Dos Derecha Los hombros Redondean Dibuja un ocho Baje y sube Baje y sube Usando los ópticos Cuatro al ciervo Dos Arriba Silencio Fleto Y sube Arriba Silencio Silencio Fleto Tres con el de atrás, con el de delante. Un cross, un hook. Una más, combo y un cross. Uno, uno, dos. Es la última parte del calentamiento del tren superior. Equipo, vamos a preparar las piernas. Una más. Para. Guardia frontal. Derecha, tres rodillas, tres pasos. Carte izquierda. Tres, dos, uno. Paso, paso, paso. Sube bien tu rodilla. Tira de tus codos. Arriba y dos. Arriba. Fíjate, el talón hacia el glúteo y la cadera hacia delante. Vamos, un poco más arriba hacia los brazos. Agarra y tira. Una más. Siguiente movimiento. Derecha, pata frontal. Una. Izquierda. Paso, 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 situación. Golpea, recoge. A la cadera o a la rodilla. Siguiente. Siguiente. Busqui. Sube y empuja. Dibuja un círculo. Sube y empuja. Fuerte. Hacia abajo. Prepara derecha, pata circular. Nada. Sube la rodilla. Abre el talón atrás. Y apunta hacia mí. El pie de abajo. El talón hacia mí. A la rodilla, pata circular. Abre, golpea, golpea. Recoge. Nada. Puedes seguir abajo o puedes subir un poco a la cadera. Dos más. Y ahora guarda frontal. Derecha. Sacer. Patada lateral. Sacer. Y abajo tijeras. Cuatro, tres, dos, uno. Mueve. Lateral. Mueve. Y pijeras. En la patada lateral, golpea y recoge antes de bajar. Una más. Equipo. Dice. Izquierda. Prepara patada circular. Apunta donde se quieres. Vamos. Empezamos a la rodilla. Golpea y recoge. Mira, te voy a dar un consejo. Para mejorar las patadas, primero tienes que controlar más abajo. Así que practica abajo. Y según te encuentres más goa, más goa, más subiendo. Dos más. Última. Guarda frontal. Y mira, cierra. Simple. Lateral. Table y tijeras. Mira. Si quieres. Ol. Equipo, ya lo tenemos. Una más y empieza. Me estoy arrepintiendo, es el traje elegido. Me estoy arrepintiendo de lo que viene. Abre brazos en up. Ok, voy a subir un poco el volumen. Un poquito. En karate. A escondo. Abre, karate push, derecha, izquierda. Y bloqueo. Piedra derecha y bloqueo arriba. Punios a las costillas. El golpe al esternón. El brazo, no lo dejes aquí. Llévalo ligeramente por encima de tu cabeza. Aprieta fuerte y tira. Empuje y tira. Una más. Patada lateral y pierna derecha. Nada. Izquierda. Control. Previsión. Y abajo. Mira. Uno, dos. A por ello. Lateral y frontal. Usa los brazos. Empuja. Tienes poco espacio. Abajo. Y abajo. Pero fuerte. Mira. Mira. Como aumenta la inteligencia. Usando más tus piernas. Asentándote más abajo. Última. Lateral derecha. Es un buen entreno de piernas. Y dice. Vamos. Ya. Quiero intentar. Ya. 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 pero es una más solo una lateral pierna derecha adelante y up cross dos veces y up cross y up cross atrás y vuelve mira pierna de atrás y rota cúbrete y rota y lleva el talón de delante y ahora con el brazo de delante allá de una vez al lado vuelve una más y añadimos con la rodilla de atrás una rodilla salta opción rodilla abajo pero fuerte equipo para muy bien volvemos a empezar cara de post abajo izquierda derecha tensión el objetivo es relajar y tensarse en el punto final tensión en el punto final última una portada lateral empieza 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 añade frontal uno dos aguantas al último segundo para avanzar fuerte dos mas brazos fuertes lateral pierna izquierda dos piernas en la guardia mira arriba cerca del cuerpo la pa uno oh oh última una lateral pierna izquierda adelante pierna 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 Con la de atrás, añade un brotillazo. Con salto o sin salto. Pero siempre con potencia. Únimo. Tracos siete. Casi ocho minutos de trabajo. Lo siento, no lo había más corto. Bueno, sí, pero no me apetecía. Derecha, primera parte. Dice... Nada. Un, dos, tres, sigue. Me voy a subir un poco la música. Un, upper hook. Un, upper hook. Arriba, abajo, arriba. Una más. Equipo. Derecha. Rodilla. Dieciséis. Tira. Sube. Copo. Un, dos, tres. Dos rodillas. Fuerte. Dos. 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 Por la de atrás del cuerpo. Uno más. Y ahora, por la de atrás, una rodilla. Vuelve. Rodilla. Vuelve. Mira. Impulsa. 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 Voy a ponerme bien el micro. No. Porque voy a saltar. y tú por mi voz, rodilla saltada, sube, impresiona el bajar, opción, una rodilla con potencia, dos, uno más, te lo dije, te lo dije, sigue con derecha, jump cross, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, codo, cinco, codo, mano, cerca del pecho y el cuerpo rota, crunch, tu abdomen es el que golpea, mira, sube la rodilla, voy a poner un poco de perfil para que pueda hacerlo mejor, porque hacemos, dos, sube, cinco, y el codo, encima, encima del oponente, uno más, no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie, izquierda, un, dos, tres, vuelve a empezar, pum, upper, pum, izquierda, adelante, te digo lo mismo que dije en bodyguard, tengo un solo objetivo para ti, y es que entrenes, da igual donde estés, rodillas, 16, da igual que estés en casa, si quieres puedes entrenar igual que intenso, un equipo, un, dos, tres, por rodillas, sube, un, dos, tres, por rodillas, entretención, y uno más. una. de atrás. Una. Suave. Suave. Lo más importante si salta es cómo caes. Dos. O. Dame una, dame una. Dime una, dame una. 5, ya 2 5, 5 5, 5 Subimos Subimos la rodilla un poco Empieza a coger más impulso A llevar el peso a la pierna de delante Lo notas en la música Lo notas en la música Si lo notas en la música No tienes que votar en el entreno Última Hay un problema Que te dije 8 minutos Una ronda más Dos rodillas derecha Dos rodillas izquierda Esto va lento Si Para luego poder ir rápido Dos Dos Y añade Running man Cuatro Cuatro Tres Dos rodillas derecha Dos izquierda Running man Vamos Vamos Nivel uno Hecho Nivel dos Más alto Y más rápido Sube Cuatro El running man Te inclinas Y tiras en tu cadera Sube Sube Equipo Hay un nivel 3 Es más rápido Es más fuerte Nivel 3 Vamos Dos Dos más Dos más Dos más Última Dice Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empezamos Con las rodillas flexionadas Abriendo los brazos a los lados Bien apoyados en el suelo Hombros abajo Apreta Tome Metiendo el ombligo Eleva los talones del suelo Y ahora lleva Rodillas arriba Uno Dos Y baja Lento Uno Dos Y baja El movimiento Desde tu cadera Manteniendo la columna neutra La lumbar cerca del suelo Uno Dos Bajo Toco Uno Dos Bajo Toco Una vez más Y ahora sigue igual y añade un cruz Sube Uno Dos Y bajo Sube Uno Dos Baja La barbilla Mete hacia adentro Y los brazos largos a los lados Cuatro más Opciones Pies abajo Opción solo cruz O La segunda opción Solo piernas Una vez más Tres rebotes arriba Sube Tres Dos Uno Y abajo Tres Dos Uno Y abajo Y abajo En el cruz El movimiento es llevar tus costillas hacia tu cadera Aprendiendo Tres Dos Uno Baja Dos más La 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 Una más Espera Abre brazos a los lados Rodillas flexionadas Hasta un lado Bajo Bajo Y al centro Al otro lado Junta tus pies Junta tus rodillas Y mueve desde tu cintura El recorrido Lo marca el hombro contrario Baja hasta donde puedas Mantener el hombro apoyado Uno Dos Vuelve al centro Una más Repetimos Fe cruz Tres rebotes Tres Dos Uno Baja Tres Dos Uno Baja Imagina que quieres ir un poco más lejos con las manos Así que vamos un poco más arriba Última Volvemos a rotar Rodillas arriba Hacia mí Lento Uno Dos Y al centro Atrás Uno Dos Y al centro Eso es Hombros bien fijados al suelo Últimas Cuatro Atrás Tres Dos Una más Y ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio Apoya los talones Eleva la cadena Sube y aguanta Un hombro fuerte Sube todo lo que puedas Y empuja con tus talones el suelo Desde aquí Tres rebotes Tres Dos Uno Y baja a la mitad Tres Dos Uno Baja solo a la mitad Trabajo de glucio Lumbar Tres Dos Uno Quiero cuatro veces más Baja Sube Equipo Nos queda una pequeña parte Y tenemos ya la primera parte de la clase hecha Lento Rodillas arriba Uno Dos Baja Solo rodillas Deja un poco más Y entramos ya en la segunda fase Los trabajos isométricos Trabajos de tabla Joder Otro favorito Últimas cuatro Tres Dos más Ok Dame una más Primera parte hecha Ok Sube tus rodillas Ayúdate para subir Rueda Nos vamos a dar la vuelta Nos vamos a poner boca abajo Y nos vamos a hacer ejercicios de tablas o métricos Vamos a empezar de menos a más Fíjate Empezamos apoyando antebrazos Colocando los codos justo debajo de tus hombros Rodillas apoyadas Abdomen fuerte Y mantente aquí Todo el mundo apretando el abdomen Manteniendo la espalda larga Y los hombros lejos de las orejas Eso es Preparados Puedes mantener aquí O subir un nivel más Eleva tus rodillas Sube a la punta de los pies Y aguanta Y aguanta Aguanta ¿Lo notas? En cualquier momento Si lo necesitas Apoya tus rodillas Y baja la opción ¿Vale? Eleja siempre la opción Que para ti sea más intensa Cuatro Tres Dos Vuelve a las rodillas Abajo del hombro Sube bien la cadera Y la opción Empezamos con la rodilla de abajo apoyada Aguanta Centro Y aguanta en el centro Rodillas O punta de los pies Aguanta Cuatro Tres Dos Nos vamos a ir a la tabla atrás Ahora Atrás Y lo mismo La rodilla de abajo apoyada El codo debajo del hombro Y sube bien la cadera Cuatro Tres Dos Vuelve al centro Cuatro Tres Dos Uno Hacia mí Cuatro Tres Dos Uno Centro ¿Lo intentamos con las rodillas arriba? Venga, vamos Aguanta Cuatro Tres Dos Atrás Vuelve Centro Nos queda una más Aguanta Cuatro Tres Dos Hacia mí Prueba Prueba Subir esas rodillas Cuatro Tres Dos Atrás Perdón Al centro Y nos queda una atrás Ahora sí Atrás Cuatro Tres Dos Ok Y apoya rodillas Siga un poquito atrás Suelta Descansa Voy a aplicarlo en los comentarios Seguimos Descansa un poco One moment Vale Segunda serie Segunda serie Vas a estirar un poquito Siguiente Manos Ahora debajo de los hombros Empezamos con las rodillas Deja caer tu cadera Hacia adelante Manteniendo la espalda larga Y los hombros atrás Desde aquí Sube rodillas Punta de los pies Aguanta Tus manos Comprueba que estén justo debajo de tus hombros Y tus pies Un poquito separados Aguanta un poco más Manteniendo la tomen fuerte ¿Cómo vamos? ¿Veis bien? ¿Lo notas? Buen entreno de atomen hoy Ok Desde aquí Baja rodillas Y abre Tres Dos Uno Y al centro Apoya y cambia con la de atrás Tres Dos Uno Este es el nivel uno Y ahora si quieres Sube y al nivel dos Tres Dos Aguanta Cierra al otro lado Tres Dos Uno Aguanta Una vez más Venga vamos Tres Dos Uno Aguanta Cierra y atrás Tres Dos Uno Ok Stop Apoya rodillas Tumba de boca arriba Nos tumbamos boca arriba Sube tus rodillas Lleva tus manos Como si llevara los puños cerrados Cerca de tus hombros Y sube al crux Mantén Codos Hacia las costillas Rodillas Rodillas Encima de caderas Aguanta apretando el abdomen Mantén Mantén Y vamos a hacer una combinación Empezando lento Mismo brazo Misma pierna Estira Sube Y cambia Allá atrás Estira pierna Estira brazo Sube Uno Dos Dos Uno ¿Cómo podemos regular la intensidad? Manteniendo la rodilla presionada Y llevando el pie hacia el suelo ¿Ok? ¿Preparados? Vamos a hacer un poco más rápido Hacemos Uno y uno 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 y ahora los dos lentos Abre Y sube Repite Uno Uno Los dos lentos ¿Te acuerdas de la opción? Para mantener Un poco menos de intensidad Rodilla presionada Y pie hacia el suelo Ya sabéis Lo importante En cualquier clase A veces la opción más avanzada No es mejor Cada uno regular vuestra opción O de poder trabajar bien Sentir bien el trabajo Esa será tu mejor opción No la más avanzada Así que cuando necesites Combina esas opciones ¿Estamos? Venga ¿Cómo era? Rápido Y lento Uno y uno Rápido Uno Uno Y lento Los dos Otra vez Uno Uno Y lento Quiero Cuatro más Lento Yo ya lo empiezo a notar Y eso significa Que si lo notas hoy Lo vas a notar mañana también Última Última Y ahora rápido Te incorporas y te das la vuelta A la tabla Manos debajo de hombros Rodillas Rodillas O punta de los pies Tres taps Abre Uno Dos Aguanta el tercero Y vuelve lento Atrás Uno Dos Aguanta Vuelve 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 dos veces más Lo quieres apoyar rodillas Lo mismo con la rodilla apoyada Vuelve Y nos queda uno Tres Dos Uno Ok Muy bien Estira un poquito Atrás Tres 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 Gracias por ver el video.